La legislatura de Río Negro pretende, a través de una serie de materiales didácticos, brindar herramientas para el desempeño de los nuevos integrantes del cuerpo parlamentario que permitan despejar dudas sobre el funcionamiento interno de este poder. Este video forma parte entonces de una iniciativa destinada a facilitar la actividad parlamentaria de los nuevos representantes, a maximizar el tiempo de adaptación a las lógicas y normas de funcionamiento y acompañar el inicio de gestión de cada legislador. El video se estructura desde algunas preguntas básicas que servirán como guía explicativa. Comencemos. Etapa del proceso parlamentario. ¿Qué es la iniciativa parlamentaria? El legislador interpreta una demanda o necesidad social, analiza y busca una solución a través de una iniciativa parlamentaria. La demanda social se estudia, se investiga y se analiza. La normativa debe ser coherente y no superponerse con leyes ya existentes. El legislador toma la decisión política de presentar ante el Parlamento una iniciativa parlamentaria. ¿Cómo se presenta un proyecto de ley? La decisión política se plasma en un texto legal. Existen cinco tipos de proyectos. De ley, de resolución, de declaración, de comunicación o pedido de informes. Una vez redactado y firmado por el legislador, el proyecto se presenta en el Departamento de Asuntos Legislativos. Debe estar acompañado de original y tres copias, más una versión en soporte digital. En este departamento, se le asigna un número de expediente al proyecto. Luego se eleva a la Secretaría Legislativa para su conocimiento y asignación a las comisiones que intervendrán en su tratamiento. ¿Cuáles son estas comisiones y cómo funcionan? Las comisiones de asesoramiento legislativo son el centro de la actividad parlamentaria. Las comisiones permanentes son cinco. Asuntos constitucionales y legislación general. Presupuesto y hacienda. Planificación, asuntos económicos y turismo. Asuntos sociales. Cultura, educación y comunicación social. El Departamento de Comisiones convoca y organiza las reuniones en donde cada legislador deberá defender y explicar su proyecto de ley. Los resultados de estas reuniones se vuelcan en el dictamen. Los dictámenes son recomendaciones que se hacen a la Cámara y expresan las decisiones tomadas en cada comisión. Los dictámenes pueden ser por unanimidad, por mayoría o por minoría. Luego de ser tratado por las diferentes comisiones, el proyecto vuelve a la dirección de asuntos legislativos y toma estado parlamentario. Tratamiento del proyecto en Cámara. En la Cámara se legitiman las decisiones y se hacen públicas las razones del voto. Las sesiones pueden ser ordinarias, extraordinarias u especiales. ¿Cómo se debaten los proyectos en Cámara? Los proyectos serán considerados según lo establecido en el orden del día, elaborado por la Comisión de Labor Parlamentaria. Cada proyecto amerita un debate, la expresión de una postura o una fundamentación. Cada intervención deberá respetar un tiempo establecido. ¿Cómo finaliza el debate? A la resolución final, que es la sanción de una norma, se llega por el consenso, la negociación o el voto. ¿Cómo se vota? La votación se realiza mediante un tablero electrónico. El voto refleja la voluntad individual de cada uno de los legisladores. Cada proyecto se vota en general y en particular y el resultado puede ser por unanimidad o por mayoría. ¿Cómo se transforman en ley? La nueva ley es elevada al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación. El Poder Ejecutivo publicará la nueva ley en el boletín oficial y a partir de la publicación entrará en vigencia. La ley es la respuesta a la necesidad que originó todo el proceso. Si surge la necesidad de profundizar en algún tema, encontrarán en este sitio una serie de vínculos hacia documentos explicativos que podrán dar respuesta a sus inquietudes. La ley es elevada al Poder Ejecutivo publicará la nueva ley